El séptimo día, aquella deidad omnipotente se dispuso a descansar. Se sabía patrón de todo lo creado. Pero la angustia lo embargó, no soportó tan despótico compromiso. Así que, en su acto más astuto y a la vez más inocente, pensó en un ser al cual da responsabilidad de todas sus falencias. Entonces, creó a Dios. Hoy hablaremos de los mitos. Esas historias tradicionales relacionadas con el mundo de lo sagrado y que intentan dar respuesta de forma fantasiosa al origen de un pueblo específico y a las manifestaciones naturales que por mucho tiempo fueron inexplicables. Yo soy Rodrigo Tocme, emprende conmigo esta interesante aventura. Los mitos permitieron a los humanos explicar la realidad que desconocían. Aquellos fenómenos de la existencia, que en su momento parecían irracionales, eran interpretados de forma fantasiosa. Por esta razón, dichos relatos, en su fase primigenia, se referían a la concepción del universo. Se puede decir que los relatos mitológicos más difundidos en Occidente han sido los del pueblo griego, que tuvieron gran influencia sobre las mitologías romana y del judaísmo. Estas historias fundamentaban la religión de la antigua Grecia y, como se ha dicho, daban una interpretación fantasiosa al origen del universo. Proponían dioses y héroes sobrenaturales con poderes ilimitados a quienes asignaban la responsabilidad de todo lo inentendible. De esta manera, justificaban sus cultos y las prácticas rituales. Seguramente has escuchado alguna versión de la siguiente historia tomada del mito griego El Diluvio de Deucalión. Licaón fue el primero que civilizó a Arcadia e instituyó el culto de Zeus Lysia, pero enojó a Zeus al sacrificarle un niño. Zeus fue personalmente a visitarlos disfrazado como un viajero pobre. Ellos tuvieron la desvergüenza de servirle una copa de menudo con las entrañas de su hermano Níctin. Zeus no se engañó y convirtió a todos ellos en lobo. A su regreso al Olimpo, Zeus, disgustado, desencadenó un gran diluvio sobre la tierra con el propósito de destruir a toda la raza humana. Pero Deucalión, rey de Fría, fue advertido por su padre, el titán Prometeo, para que construyera una barca, la abasteciera y se instalase en ella con su esposa Fir, hija de Epimeteo. Luego soltó el viento suyo, comenzó a llover y los ríos corrieron con estruendo al mar, que creció con asombrosa rapidez, arrasando todas las ciudades de la costa y la llanura, hasta que quedó inundado el mundo entero, salvo unas pocas cimas de montaña, y todas las criaturas mortales parecían haber muerto, con excepción de Deucalión y Pirla. El arca se mantuvo a flote durante nueve días, hasta que al fin bajaron las aguas y fue a posarse en el monte Parnaso. Así como la mitología griega influenció los mitos de otras culturas como la hebrea, pues el anterior relato es semejante al del diluvio universal de la Biblia judía, todas estas también tienen un antecesor. Diversas historias relatadas en la Antigua Grecia se han encontrado en el poema de Gilgamesh, escrito sobre tablillas de arcilla entre los años 2500 y 2000 antes de la Era Común. Está compuesto por cinco poemas independientes de la literatura sumeria y se consideran la obra épica más antigua que se conoce hasta este momento. En el caso de este poema de Gilgamesh y su versión sobre la historia del diluvio universal, los protagonistas serán Utnapishtim y su esposa, quienes deberán construir una gran barca para poder salvarte del castigo impuesto por los dioses a los hombres. A estos dos personajes se les concederá la inmortalidad. Por otra parte, se evidencia en el párrafo citado de El diluvio de Deucalión El uso de los niños en rituales de venganza y sacrificio. En este campo, la mitología expone claros ejemplos del uso de los pequeños como objetos que concretan ofrendas o crueles venganzas. Tomigo San se remite al caso de Atreo, quien, para vengarse del adulterio de su esposa con su hermano Tieste, les prepara un banquete con la carne de sus sobrinos luego de sacrificarlos en un altar. De la misma manera, en los textos sagrados del judaísmo se hace referencia a casos de muertes infantiles por diversas razones. Se estima que los primeros escritos de la Biblia datan de aproximadamente 900 años antes de la era común, por lo que dichos sucesos podrían ser una práctica normalizada, ya fuera por sacrificio, venganza, por órdenes superiores o por la misma mano de Dios, como en el siguiente versículo. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba en su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese algún niño muerto. Me encanta que te hayas quedado hasta el final. Si te gustó, dale like. Y cuéntame en los comentarios qué opinas de estas cruentas historias que involucran niños. Comparte y no olvides que aquí nos veremos a menudo.